NUESTRA SANGRE ANDREA DWORKIN CAPÍTULO 4 PARTE 3 El hecho es, como estas dos historias demuestran de forma conclusiva, que cualquier mujer puede ser violada por cualquier grupo de hombres. Su palabra no será creíble en contra del testimonio colectivo de ellos. No se va a realizar una investigación apropiada. Recuerden las palabras del buen padre Hexburg mientras vivían. No necesitaba hablar con la niña, hablé con los muchachos. Aun cuando el fiscal esté convencido de que una violación definida según las leyes de los hombres sí tuvo lugar, los violadores no serán perseguidos. Los facultativos hombres de la universidad protegerán esas instituciones de hombres, sacrosantas, el equipo de fútbol y la fraternidad, sin importar el costo para las mujeres. Las razones para que esto ocurra son terribles y crueles, pero deben conocerlas. Los hombres son una clase de género privilegiada por sobre y en contra de las mujeres. Uno de los privilegios es el derecho a violar, esto es, el derecho a acceder carnalmente a cualquier mujer. Los hombres están de acuerdo, por ley, costumbre y hábito, en que las mujeres son putas y mentirosas. Los hombres formarán alianzas y vínculos para proteger los intereses de su clase de género. Incluso en una sociedad racista, los vínculos entre hombres preceden a los vínculos raciales. Cuando patologías racistas y sexistas coinciden, es muy difícil determinar políticamente qué ha ocurrido. En 1838, Angelina Grimke, abolicionista y feminista, describió a las instituciones americanas como Un sistema de complicados delitos erigidos sobre los corazones y cuerpos de los hombres encadenados en los campos y cementado por la sangre, sudor y lágrimas de mis hermanas encadenadas. El racismo y el sexismo son el cemento de la sociedad americana, la materia misma de nuestras instituciones, leyes, costumbres y hábitos, y somos las herederas y herederos de ese complicado sistema de delitos. En el caso de Notre Dame, por ejemplo, podríamos decir que el fiscal se tomó en serio los cargos de violación presentados por la mujer porque sus violadores eran negros. Eso es racismo y también sexismo. No existe duda alguna de que la ley del hombre blanco es mucho más amigable tratándose de la persecución de hombres negros por violar una mujer blanca, lo que no sucede en el caso contrario. Podríamos decir también que, de haber llevado a tribunales el caso Notre Dame, el carácter de víctima de la mujer hubiese sido irrevocablemente cuestionado porque su novio era negro. Eso es racismo y sexismo. También sabemos que si la mujer hubiese sido negra y sus violadores fuesen blancos o negros, su violación no hubiera sido investigada. Sería irrelevante. Eso es racismo y sexismo. En general, podemos observar que las vidas de los violadores valen más que las vidas de las mujeres violadas. Los violadores son protegidos por la ley de los hombres y las víctimas de violación son castigadas. Un intrincado sistema de vínculos entre los hombres de apoyo al derecho del violador a violar al tiempo en que reduce a cero el valor de la vida de la víctima. En el caso Notre Dame, el amante de la mujer permitió que sus compañeros la violaran. Ese fue un vínculo masculino. Durante la violación, en un punto en que se dejó sola a la mujer, no hay indicación de que ella estuviera siquiera consciente en ese momento. Un jugador de fútbol blanco entró en la habitación y le preguntó si acaso quería irse. Como ella no respondió, él se fue sin reportar el incidente. Ese fue un vínculo masculino. El encubrimiento y la carencia de una investigación sustantiva de parte de las autoridades, hombres blancos, fue un vínculo masculino. Todas las mujeres de todas las razas deberían notar que el vínculo masculino precede y está por sobre el vínculo racial, excepto en un particular tipo de violación. ¿Cuál es? Cuando la mujer es vista como propiedad de una raza, clase o nacionalidad, y su violación es vista como un acto de agresión en contra de los hombres de esa raza, clase o nacionalidad. Eldridge Cleaver, en Soul on Ice, describe este tipo de violación. Me volví violador. Para afinar mi técnica y modo superandy, comencé practicando con chicas negras en el gueto, y cuando me consideré lo suficientemente sigiloso, crucé el barrio y busqué presas blancas. Hice esto de forma consciente, deliberada, voluntariosa, metódica. Violar era un acto de insurrección. Me complacía desafiar y burlar la ley del hombre blanco, estar sobre su sistema de valores y que estuviera humillando mujeres blancas. Y este punto, creo, era el que más me satisfacía porque yo sentía mucho resentimiento por la forma en que el hombre blanco usó a la mujer negra. Sentí que me vengaba. En este tipo de violación, las mujeres son vistas como propiedad de los hombres, que por virtud de su raza o clase o nacionalidad, son enemigos. Las mujeres son vistas como bienes, cosas de propiedad de los hombres enemigos. En esta situación, y solo en esta, los vínculos de raza o clase o nacionalidad tendrán prioridad sobre los vínculos masculinos. Como aparece claro del testimonio de Cleaver, las mujeres del grupo propio son también vistas como ganado, propiedad, para ser usada a voluntad de los propósitos propios. Cuando un hombre negro viola a una mujer negra, no se comete ningún acto de agresión en contra de un hombre blanco y, por tanto, el derecho a violar del hombre será definido. Es importante recordar que la mayoría de las violaciones son intraraciales. Esto es, los hombres negros violan a mujeres negras, los hombres blancos violan a mujeres blancas. Porque la violación es un delito sexista. Los hombres violan a las mujeres a las que tienen acceso, como función de su masculinidad y en señal de ser sus dueños. La furia de Cleaver por el hecho histórico de cómo el hombre blanco ha usado a la mujer negra es furia sobre la propiedad que por derecho es suya. De forma similar, existe la rabia sureña clásica hacia los hombres negros que se acostaban con mujeres blancas. Es rabia por el robo de propiedad que por derecho pertenece al hombre blanco. En el caso de Notre Dame, podemos decir que los intereses de la clase de género de los hombres fueron respetados al determinar que el valor de los jugadores de fútbol negros en relación al orgullo masculino, es decir, al ser campeones del equipo de fútbol de Notre Dame, se priorizó por sobre el derecho de propiedad del padre blanco sobre su hija. El asunto jamás se trató acerca de si se cometió un crimen contra una mujer. He expuesto las dimensiones de la atrocidad de la violación. Como mujeres, vivimos en medio de una sociedad que nos considera despreciables. Somos detestadas, como clase de género, como putas y mentirosas. Somos víctimas de una violencia continua, malevolente y regulada en contra nuestra, de nuestros cuerpos y nuestra vida toda. Nuestra personalidad es difamada, como clase de género, de modo que ninguna mujer individual tiene credibilidad alguna ante la ley o la sociedad en su conjunto. Nuestros enemigos, los violadores y sus defensores, no solo no reciben castigo. Continúan siendo árbitros morales influyentes. Tienen altos y estimados cargos en nuestra sociedad. Son sacerdotes, abogados, jueces, legisladores, doctores, artistas, gerentes, psiquiatras y profesores. ¿Qué podemos hacer nosotras que, por definición y en los hechos, carecemos de poder? Primero, debemos organizarnos de manera efectiva para tratar los síntomas de esta terrible y epidémica enfermedad. Los centros de crisis de violación son cruciales. Aprender defensa personal es crucial. Escuadrones de mujeres policías que manejen todos los casos de violación son cruciales. Nuevas leyes sobre violación son cruciales. Estas nuevas leyes son necesarias y deben 1. Eliminar la corroboración como requisito para lograr una condena. 2. Eliminar la necesidad de que una víctima de violación esté físicamente lastimada para aprobar la violación. 3. Eliminar la necesidad de aprobar la falta de consentimiento. 4. Redefinir consentimiento para denotar aceptación significativa e informada, no mera aquiescencia. 5. Cambiar la irrealidad de consentimiento. 6. Eliminar como evidencia admisible la actividad sexual previa de la víctima o las relaciones sexuales consentidas con el acusado. 7. Asegurar que la relación marital entre las partes no pueda ser usada como defensa u obstáculo para la persecución penal. 8. Definir la violación en términos de lesiones graves. Estos cambios a la ley contra la violación fueron propuestos por el Programa Clínico sobre los Derechos Legales de las Mujeres, de la Universidad de Leyes de Nueva York. Y pueden encontrar el modelo completo de una nueva ley de violación en el libro llamado Rape, The First Source Book for Women, The New York Radical Feminists. Recomiendo investigar esta propuesta y trabajar para que se implemente. También, en orden a protegernos, debemos rehusarnos a participar en el sistema de citas, que sitúa a cada mujer como potencial víctima de violación. En el sistema de citas, las mujeres son definidas como pasivamente complacientes de cualquier y todo hombre. El valor de toda mujer es determinado por su habilidad de atraer y complacer a los hombres. El objetivo en el juego de las citas para el hombre es anotar un punto. Al jugarlo, las mujeres nos ponemos y también ponemos nuestro bienestar en las manos virtuales y reales de extraños. Como mujeres, debemos examinar este sistema de citas para conocer sus definiciones y valores explícitos e implícitos. Al analizarlo, veremos cómo se nos coerciona a volvernos bienes sexuales. También, debemos hacer públicos los casos de violación que no se persiguen y debemos revelar la identidad de los violadores a otras mujeres. Este es un trabajo, también, para los hombres que no avalan el derecho de los hombres a violar. En Filadelfia, hombres han formado un grupo llamado Hombres Organizados contra la Violación. Tratan con parientes y amigos hombres de las víctimas de violación, en orden a hacer desaparecer el mito de la culpabilidad de la mujer en estos casos. Algunas veces, violadores que están perturbados por su continua agresión en contra de las mujeres, llaman pidiendo ayuda. Aquí, hay vastas posibilidades, tanto educativas como de ayuda. También en Lorton, Virginia, agresores sexuales condenados han organizado un grupo llamado Prisioneros en contra de la Violación. Trabajan con grupos feministas e individuos para delinear la violación como un crimen político en contra de las mujeres y encontrar estrategias para combatirlo. Es muy importante que los hombres que quieren trabajar contra la violación no refuercen actitudes sexistas, sea por ignorancia, descuido o malicia. Afirmaciones como, la violación es un crimen contra los hombres también, o, también hay hombres víctimas de violación, hacen más mal que bien. Es una amarga verdad que la violación se vuelve un crimen visible solo cuando un hombre es sodomizado a la fuerza. Es una amarga verdad que se puede obtener simpatía de parte de los hombres cuando la violación es vista como un crimen que también se comete contra los hombres. Estas verdades son muy amargas como para soportarlas. Los hombres que quieren trabajar contra la violación deberán cultivar una rigurosa conciencia y disciplina antisexista para no convertir a las mujeres, una vez más, en víctimas invisibles. Muchos hombres creen que su sexismo se manifiesta solo en relación a las mujeres. Esto es, que si se abstienen de comportamientos evidentemente chauvinistas estando en presencia de mujeres, entonces no están implicados en los crímenes contra nosotras. Esto no es así. Es en los vínculos masculinos donde los hombres mayormente ponen en riesgo las vidas de las mujeres. Es entre hombres que los hombres contribuyen mayormente a los crímenes contra las mujeres. Por ejemplo, el hábito y costumbre de los hombres de discutir entre ellos sus experiencias íntimas sexuales con mujeres particulares en términos gráficos y vívidos. Este tipo de vinculación sitúa a una mujer particular como la justa e inevitable conquista sexual del amigo de otro hombre y lleva a innumerables casos de violación. Las mujeres usualmente son violadas por el amigo de sus amigos. Los hombres deben comprender que ponen en riesgo las vidas de las mujeres al participar en los rituales de su privilegiada socialización como hombres. La violación es efectivamente aprobada por los hombres que acosan mujeres en las calles y otros espacios públicos. Que describen o se refieren a las mujeres de manera cosificadora, degradante. Que actúan con agresión y desprecio hacia las mujeres. Que cuentan o se ríen con chistes misóginos. Que escriben historias o graban videos donde las mujeres son violadas y les encanta. Que consumen y avalan pornografía. Que insultan a mujeres específicas o a las mujeres como grupo. Que impiden o ridiculicen a las mujeres en nuestra lucha por dignidad. Los hombres que realizan o avalan estos comportamientos son enemigos de las mujeres y están implicados en el crimen de la violación. Los hombres que quieren apoyar a las mujeres en nuestra lucha por libertad y justicia deben entender que para nosotras no es desgarradoramente importante que aprendan a llorar. Lo que nos importa es que detengan los crímenes de violencia en nuestra contra. He descrito, por supuesto, medidas de emergencia diseñadas para ayudar a las mujeres a sobrevivir en tanto esta atrocidad se ejecute en nuestra contra. ¿Cómo podemos parar la atrocidad en sí misma? Claramente debemos determinar las causas raíces de la violación y trabajar para exiliar del tejido social todas las definiciones, los valores y comportamientos que energizan y aprueban la violación. ¿Cuáles son, entonces, esas causas raíces? La violación es consecuencia directa de las definiciones polarizadas de mujer y hombre. La violación es congruente con esas definiciones. Vive de ellas. Recuerden, las violaciones no son cometidas por psicópatas o desviados de las normas sociales. La violación es cometida por modelos ejemplares de nuestras normas sociales. En esta sociedad de supremacía masculina, se define a los hombres como el orden de individuos que está por sobre y en contra de las mujeres, las que son definidas como pertenecientes al orden de individuos opuestos, completamente diferentes. Los hombres son definidos como agresivos, dominantes, poderosos. Las mujeres son definidas como pasivas, sumisas, sin poder. Según estas definiciones polares de género, está en la naturaleza misma de los hombres agredir sexualmente a las mujeres. La violación ocurre cuando un hombre, dominante por definición, toma a una mujer, que según los hombres y todos los órganos de su cultura, fue puesta en la tierra para servir y complacer. La violación, entonces, es la consecuencia lógica de un sistema de definiciones de lo que es visto como normal. La violación no es un exceso, aberración, accidente, error. Materializa la sexualidad tal como la cultura la define. En tanto estas definiciones permanezcan intactas, esto es, en tanto que se defina a los hombres como agresores sexuales y las mujeres como receptores pasivos que carecen de integridad, los hombres que son modelos ejemplares de la norma van a violar mujeres. En esta sociedad, la norma de la masculinidad es agresión fálica. La sexualidad masculina es, por definición, intensa y rígidamente fálica. La identidad de un hombre se sitúa en la concepción que tiene de sí mismo como poseedor de un falo. El valor de un hombre se sitúa en el orgullo que siente por su identidad fálica. La característica principal de la identidad fálica es que el valor de uno es absolutamente contingente a la posesión de un falo. Ya que los hombres no tienen ningún otro criterio relativo al valor, ninguna otra noción de identidad, quienes no tienen falo no son considerados completamente humanos. Al pensar en esto, deben darse cuenta de que no es una pregunta sobre heterosexualidad u homosexualidad. La homosexualidad masculina no es una renuncia a la identidad fálica. Los hombres heterosexuales y homosexuales están igualmente involucrados en la identidad fálica. Manifiestan esto de manera diferente en un área, a quien llamarán objeto sexual. Pero su valoración común de las mujeres refuerza consistentemente su propio sentido de valor fálico. Es esta identidad falocentrista de los hombres la que hace posible, en efecto necesario, que los hombres vean a las mujeres como una creación de segunda categoría. Los hombres genuinamente no saben que las mujeres son personas individuales, de valor propio, con voluntad y sensibilidad. Porque la masculinidad es el signo de toda valía y la masculinidad es una función de la identidad fálica. Las mujeres entonces, por definición, no tienen acceso a los derechos y responsabilidades del ser persona. El fantástico George Gilder, con quien podemos contar siempre para decirnos la terrible verdad acerca de la masculinidad, lo dijo así. A diferencia de la feminidad, la masculinidad si se relaja es vacía, una flacidez nula. La hombría en su nivel más básico puede ser validada y expresada solo por medio de la acción. Y entonces, ¿cuáles son las acciones que validan y expresan esta masculinidad? Violar, primero y antes que todo violar. Guerras, saqueo, peleas, imperialismo y colonización. Agresión en cualquier y todas las formas y en cualquiera y todos los grados. Toda dominación personal, psicológica, social e institucionalizada en este mundo puede ser reducida a su fuente. Las identidades fálicas de los hombres. Como mujeres, por supuesto, no tenemos identidad fálica, y entonces somos definidas como opuestas e inferiores a los hombres. Los hombres consideran que la fuerza física, por ejemplo, está implícita y deriva de su identidad fálica. Los hombres consideran que los logros intelectuales son una función de la identidad fálica, y por tanto, nosotras somos, según su definición, intelectualmente incompetentes. Los hombres consideran que la corrección moral es parte de la identidad fálica, y entonces nosotras somos caracterizadas constantemente como criaturas vanas, maliciosas e inmorales. Incluso la noción de que las mujeres necesitan ser folladas, que es la presunción a priori del violador, deriva directamente de la convicción de que el único valor es el valor fálico. Los hombres quieren, o pueden, reconocernos solo cuando tenemos un pene adherido durante el coito. Como seres sin falo, las mujeres son definidas como sumisas, pasivas, virtualmente inertes. Durante toda la historia patriarcal, hemos sido definidas por ley y costumbre y hábitos como inferiores a causa de nuestros cuerpos sin falo. La definición de nuestra sexualidad es pasividad masoquista. Masoquista porque incluso los hombres reconocen su sadismo sistemático hacia nosotras. Pasividad no porque seamos naturalmente pasivas, sino porque nuestras cadenas son muy pesadas y así no podemos movernos. El hecho es que, en orden a detener las violaciones y todos los otros abusos sistemáticos en nuestra contra, debemos destruir las definiciones mismas de masculinidad del hombre y feminidad de la mujer. Debemos destruir completamente y para siempre las estructuras de personalidad, dominante activo u hombre, y su misa pasiva o mujer. Debemos eliminarlas del tejido social, destruir cualquiera y todas las instituciones que se basan en ellas, volverlas vestigios, inservibles. Debemos destruir la estructura cultural misma, tal y como la conocemos, su arte, sus iglesias, sus leyes. Debemos erradicar de la conciencia y la memoria todas las imágenes, instituciones y estructuras mentales que vuelvan a los hombres violadores por definición y a las mujeres víctimas por definición. Hasta que lo hagamos, la violación seguirá siendo nuestro modelo sexual primario y las mujeres serán violadas por hombres. Como mujeres, debemos iniciar este trabajo revolucionario. Cuando cambiamos, esos que se definen a sí mismos como por encima y en contra de nosotras, tendrán que matarnos, cambiar o morir. Para cambiar, debemos renunciar a cada definición masculina que hemos aprendido. Debemos renunciar a sus definiciones y descripciones de nuestras vidas, cuerpos, necesidades, deseos, de nuestro valor. Debemos tomar y hacer nuestro el poder de nombrar. Debemos rehusarnos a ser cómplices de un sistema sexual, social, que está construido sobre nuestro labor como una clase esclava inferior. Debemos desaprender la pasividad que se nos han inculcado durante miles de años. Debemos desaprender el masoquismo en que se nos ha entrenado por miles de años. Y, lo más importante, al liberarnos, debemos rehusarnos a imitar la identidad fálica de los hombres. No debemos interiorizar sus valores y no debemos replicar sus crímenes. En 1870, Susan B. Anthony le escribió a una amiga. Así que, aunque no rezo pidiendo que alguien o algún grupo cometa una atrocidad, aún así rezo, voluntariosa y constantemente, para que un impacto gigantesco sacuda a las mujeres de esta nación hacia un respeto propio que las llevará a ver la abyecta degradación de su actual posición, que las fuerce a destruir sus amarras y les dará fe en sí mismas, que las hará proclamar que su aliancia va primero para con las mujeres, que les permitirá ver que un hombre no puede sentir, hablar o actuar por una mujer, tal como el esclavista no puede hacerlo por el esclavo. El hecho es que las mujeres están encadenadas y su servitud es descorazonadora porque no se han dado cuenta. Oh, anhelo algo que las empuje a ver y sentir y que les dé el valor y la conciencia para hablar y actuar por su libertad, aunque se enfrenten al reclamo y desprecio del mundo entero al hacerlo. Hermanas, ¿no es la violación acaso la atrocidad que logrará esto? ¿Y no es hora ya de actuar? No es la violación acaso la torre, pero no es la violación acaso la de actuar. No es la violación acaso la de las mujeres en la violación acaso. Gracias por ver el video.